Amigos y amigas, déjeme decirle que anoche Ricardo salvó a Brigitte, pero ya se veía venir, ya sabíamos nosotros por tantas veces que ellos dijeron, hicieron señas que iban a salvar a Brigitte, pero no la han salvado porque la quieren, que porque la aprecian. No, la han salvado, yo pienso, hay dos hipótesis aquí, una de que la salvaron para que se vaya a Arad o se vaya a Brigitte, por eso, eso es lo que ellos quieren, pero más no saben de que aunque ellos hayan salvado a Brigitte, ellos mismos están sembrando el destaque, se van a sentar en ella, ¿saben por qué? Porque Brigitte es muy querida acá afuera, Brigitte es la que lleva arrasando por tanto bullying, por tanta cosa que ellos mismos la hacen, le critican su físico, la hacen llorar, le dicen y le dicen, y entonces ellos mismos están haciendo que la gente aquí la estén apoyando más, aunque Ricardo no la hubiera salvado, el público la hubiera salvado, ellos no necesitan salvar a Brigitte para que esté una semana más ahí, y cada vez que ella esté nominada, el público siempre la va a salvar, lo que pasa es de que aquí ellos lo están haciendo con un plan de que la gente vote, que saque, no, este, este, Arad, lo quieren fuera y quieren fuera a Chanit, pero lo que ellos no saben es de que la gente que está apoyando a Brigitte, hoy le va a dar el voto a Arad de la Torre y a Chanit, lo van a dividir, les digo porque yo estoy en grupo y yo eso es lo que percibo, eso es lo que veo, eso es lo que oigo, que chicos, hoy a votar por Arad, ya que, ya que Brigitte ya no necesita voto, hay que votar por ellos, entonces ellos se van a sorprender cuando Arad y Chanit regresen, ¿por qué? Porque quien se va a ir va a ser Gala, y a Gala, pues, lo que es a mí, no me gusta Gala por su forma de ser también y porque si no respeta a su mamá, mucho que respete a la gente allí, ¿verdad? Ahí anda gritándole a Chanit y bueno, no se llevan muy bien, pero lo importante que yo les quiero mostrar en este video, que quiero que ustedes lo vean, es que todavía a la hora de salvar Gomita, después de que le venía haciendo señas, ya ves a quién vas a salvar y le hacía así que salvar a la chiquitita. Adrián Marcelo estaba diciendo en el cuarto con Potro, con Agustín, con Ricardo, con todos ellos estaban diciendo que les convenía que salvaran a Brigitte, para enrollar a Brigitte y que ella pensara de que ellos la querían de nuevo allí con ellos y para que no les tuviera mala leche, pero yo creo que también lo hacen porque el picante más picante le llevó un carrito a Brigitte diciéndole que ella era la más votada, que todo el mundo la quería, que ellos la estaban apoyando y que el cuarto tierra es débil. Entonces ellos escucharon y han de haber dicho, no, pues esta está fuerte, nos conviene que esté aquí con nosotros, pero ellos lo salvaron a Brigitte solo por conveniencia, pero nosotros ya sabemos lo que está pasando ahí, a nosotros ellos no lo van a ver la cara. Resulta de que yo quiero que vea a las manos de la gomita porque lo que le voy a presentar es de que bien cabal, mire, si usted y yo lo vimos, ¿cómo es que la jefa no lo puede ver? Está bien que hayan salvado a Brigitte, yo le voy a Brigitte, pero a mí me hubiese gustado mejor que Brigitte fuera al Zoom para que les pelara la cara a ellos regresando, pero como ellos están haciendo sus estrategias por jugar con Brigitte y para que Brigitte crea que ellos la quieren y no la quieren, siempre la van a seguir fregando. Entonces, esta gomita le hace la seña a Ricardo, le hace la B, todavía están haciendo el fraude en vivo, haciéndole, yo quiero que usted vea la mano de gomita para que usted vea cómo le hace la B y Ricardo le hace así, como quien dice, ya te cacté, ya sé, y entonces, antes, segundos antes de la salvación, cheque usted este video, mire la mano de la gomita, mire, la B, vea la mano de la gomita otra vez, mire, la B, y mire la mano de Ricardo, ahí está, otra vez, mire, la B, y el otro, ahí está, bien claro, pudo ver usted la mano de gomita que le hace la B, y el otro le hace así, que sí la va a salvar. ¿Dónde está la jefa? La jefa no se ve, no se oye, ni así, así como todavía estamos esperando la sanción, porque gomita está recibiendo información desde afuera, la jefa, sorda, muda y ciega. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza, suscríbase, quédate gratis, bendiciones.